Amor Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies Cuida lo que existe afuera, cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti, toma, toma de mí No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo, que vean mis días llegar al fin Afuera ya no llueve amor, aquí somos uno, tú y yo Y el ruido de la lluvia cambia por el titrán de mi reloj Borramos son las nueve amor, tu pelo todo se enredó Los dos miramos al espejo, y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas de mí, desde una esquina te veo partir No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo, que vean mis días llegar al fin Afuera ya no llueve amor, aquí no sople el viento, ven Dejemos que transcurra el tiempo, pero el reloj mar ganas es Si tú eres ese miedo que te hace temblar hasta los pies ¡Gracias! ¡Ah! Cú, chau! Gracias por ver el video.